Bienvenido, che, qué bueno tener un poco de compañía, acá, todo lo que ves es tuyo, acá se comparte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Soy muy bueno adivinando nombres igual, así que para mí tu nombre es... Pipa. ¿Eh? ¿Cerca? ¿No? ¿No ves algo? A ver si algo, ¿me escuchás? ¿Hola? Claro. ¿Vos vamos a pedir una pizza? Cerellitas de anís, los tres patitos abren la ventana y juegan a ser trapitos, los tres patitos, ser trapitos. ¡Va! ¡Ay! Esto es un portal donde salen cosas de otra galaxia, otra realidad, otro lado, acá puede salir un helado con gusto a salmuera. Un vaso pero que abajo no tenga piso, entonces todo el líquido se cae y vos decís, ¿pa' qué mierda? ¿pa' qué? Puede salir música de otra galaxia, ¿entendés? Puede salir una, tipo una persona que, 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 que viene de Tucumán. No, 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 la verdad que no sé, puede pasar cualquier cosa. ¡Oh! Claro, la inflé, la inflé siempre me pasa lo mismo. Bueno, me enojé, listo. Me enojé, algún día tiene que pasar. Me dicen que van a venir a las 5, son 5 y 20. A mí no me jodo de la impuntualidad, ¿eh? Pero, les pregunté y me dijeron, no, 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 vamos puntual. Conseguí para agasajarlo como... ¡Ay, jeez! ¿Y sabés lo que me costó conseguirlo? ¿Cómo les explico a ellos? El propósito de ellos es que se los coman vivo a punto caramelo, ahora, ya. En 10 minutos ya se arrugan, se pudren, no creen en nada y es un garrón para ellos. No, 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 no les voy a hacer eso. Me los voy a comer todo yo, me voy a sentir gordo, pero no, 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 no les puedo hacer. Mirá qué carita que tienen. Mirá lo que es eso. Trate de comer, mi vida, aguantame un cachito. Claro, por esto decían abrir. Mirá, mirá, miren eso, mirá, mirá. Pará. Eh. Ahí va. Eh, eh. Eh, eh. Bueno. Sí, voy a ponerme a pensar que esto tenía que pasar por alguna razón. Algo tengo que hacer con esto. Porque la otra opción que estoy manejando, si no, es que, claro, soy un... Pelotudo. Sí. Una cosa no quita a la otra, ¿es verdad? Gracias. Gracias. Siempre atento, eh, siempre ahí. Bueno. ¿Me dejás un momento? Hola, ¿qué tal? Yo vine un par de veces hoy, no sé si me tenés ahí visto. Te quería preguntar si me podía llevar un par más de cajas. No es de angurriento, eh, de no dejarle... Lo que vos digas. Me decís 30, 20, me llevo. Yo estoy partido de vergüenza por pedirte esto, ¿eh? Pero algo me llama de acá, no sé qué tienen estas cosas, que algo siento que algo va, viste, a... Pregúntame, ¿me puedo llevar igual un par más por las dudas que esto no sea? Me compré un dragón. No sé por qué, impulsivo. Estaba en oferta. Está linda la historia, ¿no? Te compraste un dragón, ahora no sé si tengo un miedo. Estoy viendo que come, hasta ahora solo chaucha. Pero bueno, iremos. ¿Cómo me gusta complicarme la... Bueno, bueno, tengo que pensar... Ahí tengo que parar de pensar un poco porque ya estoy... Tendimos estas cinco posibilidades, lo que hay de fondo, lo que proyectamos, ahora basta. No pensamos. No. Me encanta pensar, ¿eh? Pero para adelante. Porque estamos de hoy a las 2 de la tarde, 2 y media y 3 y cuarto en el mismo lugar. Así que eso ya me dio como... Parate, paruti. Listo. No voy a pensar, no voy a pensar. ¿Cómo hago para no pensar? No sé. No sé cómo hago. ¿No me enseñaron? ¿Cómo hace la gente? Yo a veces veo a alguien y lo miro y digo... Ay, no te entra un ave allá arriba. ¡Qué envidia! ¿Por qué no podés parar de analizar? Magdalena. Nada. Pensar en nada. La nada. La nada. A ver. Blanco. 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 Me gustaría tener el baño. Dios mío, qué sucio que soy. Ahora puedo parar. Mijo. A ver. Basta. Ay, lo logré. Ahora me colgué viendo ahí. Había un puntito allá y te juro que por un momento... Ahora me siento re bien. Uh. Muy bueno se sintió. Bueno, ahora tengo que seguir porque tengo que hacer mil cosas. Pero... La piedra. La piedra. La piedra. La piedra. La piedra.